Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la Nation Cup o Copa de Naciones de la versión 2022 de la Race of Champions o la Carrera de Campeones. Bueno como sabemos Noruega que estuvo representada por Peter y Oliver Solberg o sea respectivamente padre e hijo Solberg vencieron en esta versión 2022 de la Nation Cup o la Copa de Naciones como quieran decirle de la Carrera de Campeones o también como quieran decirle la Race of Champions en esta versión 2022 en Suecia. Y bueno como sabemos tanto padre e hijo consiguieron la victoria ante la escuadra de Estados Unidos y además el tetracampeo mundial de Fórmula 1 Sebastián Betel protagonizó la sorpresa de la jornada luego de perder ante Black Lee y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno como sabemos tanto padre e hijo o sea Peter y Oliver Solberg que representaban a Noruega se proclamaron campeones de la Nation Cup en el marco de la Race of Champions de esta versión 2022 que se está disputando en Suecia y bueno como sabemos Noruega consiguió vencer al equipo norteamericano en la final y proclamarse así campeones en esta edición. Bueno la Race of Champions vuelve a celebrarse este fin de semana en Suecia dos años después esto obviamente luego de dos luego de suspenderse las dos versiones anteriores de 2020-2021 por la actual pandemia. Y hoy se disputó la Nation Cup que tiene como objetivo decidir el país más rápido como es habitual se realizó una primera fase preliminar y posteriormente dos rondas eliminatorias antes de la gran final. La sorpresa de la jornada se produjo cuando Lucas Black Lee quien es piloto de simuladores piloto inglés de simuladores venció al cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 el alemán Sebastián Betel en la fase preliminar Black Lee formó equipo con Jarno Opner como recompensa su resultado ayer en la versión virtual de la Race of Champions y bueno. Pese al tropiezo de Sebastián Betel que compitió junto al hijo del legendario Michael Schumacher o Sammy Schumacher Alemania superó la fase preliminar aunque cayó en cuartos ante Estados Unidos representado por el piloto de IndyCar Colton Herta y el piloto NASCAR Jimmy Johnson. Son por su lado el equipo de Black Lee y Opner no pudieron superar la primera ronda tampoco superaron en esta fase el equipo de Latinoamérica protagonizado por el mexicano Benito Guerra y el brasilero cuatro veces ganador de las 500 millas de Indianapolis Helio Castro Neves. A semifinales pasaron a parte Estados Unidos Finlandia representado por representada por el doble campeón mundial de Fórmula 1 Mika Hakkinen y la piloto de la W Series Emma Kimmelainen que vencieron en cuarta final a Reino Unido donde competían otro ex piloto Fórmula 1 en este caso David Kulhar y la actual campeona de la y la actual campeona de la W Series Jamie Chadwick el equipo nórdico también superó a Francia representado por el multicampeón del War Rally Championship Sebastián Loeb y Didier Auriol y Noruega batió al armada local o sea Suecia. Luego de los enfrentamientos en semifinales entre Finlandia y Estados Unidos y entre Noruega y el equipo nórdico los finalistas fueron Estados Unidos y Noruega finalmente Noruega consiguió proclamarse campeón de la Copa de la versión 2022 de la Copa 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 de De manera individual. Y bueno. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.